Bueno, vamos a informar el día de hoy sobre el proceso que se sigue al general Sin Fuegos. Queremos dejar de manifiesto nuestra postura, informar a los mexicanos sobre este asunto. Quien ha estado conduciendo esta situación, quien ha mantenido comunicación con autoridades en Estados Unidos y desde luego con las autoridades en México, sobre todo con la Fiscalía. Es el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y él va a informarles, ya lo hizo el día de ayer, pero queremos que quede completamente claro qué fue lo que sucedió, cómo está el proceso, en qué consiste este trámite que se está llevando a cabo, el esperar a que en Estados Unidos ahora en la mañana decidan sobre esta petición, porque todavía no concluye este trámite. Hay que esperar a que la juez resuelva sobre la petición de la Fiscalía de Estados Unidos en conjunto con la Fiscalía de México. Entonces, vamos a darle la palabra a Marcelo Ebrard. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Bien, si ustedes me permiten, hago una crónica de lo acontecido entre el día 15 de octubre y el día de hoy. Y después ya les hago algunos comentarios muy breves. El 15 de octubre, como sabemos, fue detenido el general retirado Salvador Cienfuegos Cepeda en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, California, lo cual fue comunicado directamente al de la voz por el embajador de los Estados Unidos de América en México, el señor Christopher Landau, después de acaecido este hecho. Es decir, el gobierno de México no tuvo información de que había una investigación por parte de las autoridades norteamericanas. Sí había comentarios, pero nunca hubo una notificación oficial a México. Menos aún de que se iba a proceder a su aprehensión. El 21 de octubre, convoqué por instrucción del señor presidente de la República al embajador Landau a las oficinas de la Cancillería para expresarle verbalmente la sorpresa y descontento de México por no haber sido enterado con anticipación de la investigación en contra del general retirado Cienfuegos. Habida cuenta de que tenemos un frente común en contra de la delincuencia, cabría esperar y debió haber sido informado en nuestro país de estos hechos. El 26 de octubre sostuve una conversación telefónica derivada de la plática que había yo tenido con el embajador de los Estados Unidos, con el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, en la que manifesté el descontento del gobierno de México por la falta de información compartida en este caso. El día 28 de octubre, el gobierno de México envió, como informé aquí en la mañanera, una nota diplomática a la embajada de los Estados Unidos en México manifestando nuestro profundo extrañamiento por la falta de información sobre esta investigación y la aprehensión que he referido. El día 30 de octubre, el director general para América del Norte, Roberto Velasco, recibió físicamente, por parte del ministro consejero de la embajada de los Estados Unidos un oficio con fecha 29 de octubre del 2020 suscrito por el administrador interino de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, mejor conocido por sus siglas como DEA, el cual fue acompañado con un anexo de 743 páginas. El día 2 de noviembre, la Secretaría de Relaciones Exteriores turnó este oficio junto con el anexo al Fiscal General de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero, para su análisis en el ámbito de competencia y autonomía de la Fiscalía General de la República, en virtud de estar referidos a posibles ilícitos. El día 6 de noviembre tuve una segunda conversación telefónica con el Fiscal General Barr para notificarle que había turnado a la Fiscalía General de la República el oficio del administrador interino de la DEA, junto con su anexo íntegro, para que la Fiscalía determinase en el ámbito de su competencia lo conducente. Ese mismo día el señor Fiscal General de la República notificó a la Cancillería que con fundamento en sus potestades legales solicitó de manera formal y en los términos del Tratado de Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América sobre asistencia jurídica mutua la evidencia del caso que obraba en poder el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. El día 11 de noviembre el Gobierno de México recibió de manera oficial la evidencia del caso mediante valija diplomática de conformidad con el Tratado de Cooperación que he mencionado entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América sobre asistencia jurídica mutua. Finalmente, el día 17 de noviembre se dio a conocer un comunicado conjunto elaborado por la Fiscalía General de la República a cargo del doctor Alejandro Gertz Manero y el fiscal general de los Estados Unidos William Barr y que me permito darle lectura porque fue fruto de las conversaciones y intensas intercambios de comunicación entre el señor fiscal general de la República de México el doctor Gertz Manero y su homólogo de los Estados Unidos el señor William Barr y dice así esta declaración conjunta el 15 de octubre de 2020 el exsecretario de la Defensa Nacional de México general Salvador Cienfuegos Cepeda fue arrestado en Los Ángeles California por cargos estadounidenses de conspiración para fabricar importar y distribuir narcóticos a Estados Unidos así como lavado de dinero una vez que se tuvo noticias sobre la detención y los cargos imputados por autoridades estadounidenses al general Cienfuegos la Fiscalía General de la República Mexicana abrió su propia investigación en reconocimiento a la sólida asociación institucional entre México y Estados Unidos y con el interés de demostrar nuestro frente unido contra todas las formas de criminalidad el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha tomado la decisión de solicitar a la jueza que se desestimen los cargos penales de Estados Unidos contra el exsecretario Cienfuegos para que pueda ser investigado y en su caso procesado de acuerdo con las leyes mexicanas a solicitud de la Fiscalía General de la República el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en virtud del tratado que rige el intercambio de pruebas ha proporcionado a México pruebas en este caso y se compromete a continuar la cooperación dentro de ese marco para apoyar las investigaciones que realizan autoridades mexicanas nuestros dos países siguen comprometidos con la cooperación en este asunto así como con toda nuestra cooperación bilateral en materia de aplicación de la ley como refleja la decisión de hoy dicen los fiscales generales de México y de Estados Unidos somos más fuertes cuando trabajamos juntos y respetamos la soberanía de nuestras naciones y sus instituciones esta estrecha asociación aumenta la seguridad de los ciudadanos de nuestros dos países este es el texto emitido por la Fiscalía General de la República encabezada por el doctor Gertz y la Fiscalía de los Estados Unidos encabezada por William Barr y que fue comunicada el día de ayer a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir de las cinco de la tarde perdón de las cuatro de la tarde cinco de la tarde hora de Nueva York el día de hoy en consecuencia a todo lo que he expuesto se celebrará en unos minutos más la audiencia programada para que la jueza conozca y acuerde respecto a esta solicitud que ha hecho la Fiscalía General de los Estados Unidos consistente en desestimar los cargos y trasladar a México al General de Cienfuegos para entregarlo a las autoridades mexicanas debo agradecer y reconocer el extraordinario trabajo llevado a cabo por la Fiscalía General de la República de México porque cualquiera en el lugar del fiscal general pues quizá no habría admitido ni habría diseñado las vías legales para lograr este objetivo pero se ha hecho en función como me lo dijo el doctor Gertz de la dignidad y los intereses de México ¿cuál es la esencia de este acuerdo? como lo ha señalado el señor presidente de la República licenciado Andrés Manuel López Obrador la cooperación con los Estados Unidos se fundamenta y debe hacerlo siempre en el respeto mutuo a nuestra soberanía y a nuestras instituciones debe alimentarse cotidianamente en la confianza si no hay confianza entre nuestras instituciones si no hay confianza de nuestros sistemas legales o si no hay confianza personal entre nosotros y quienes son los funcionarios de los Estados Unidos es muy difícil por no decir casi imposible llevar a cabo una lucha eficaz en contra del crimen es por lo tanto una decisión que reconocemos positivamente y que debe dar lugar a que la cooperación que hemos tenido se mantenga sobre la base como he dicho de respeto a la soberanía y por lo tanto a la jurisdicción mexicana si hay delitos cometidos que esto ya estará a cargo de la Fiscalía General investigar sustanciarlo y sustentarlo en su caso pues deben ser quienes resulten responsables procesados ante la autoridad mexicana y presentados ante la justicia mexicana de acuerdo a las leyes mexicanas por lo tanto y hasta aquí este informe señalo que el día de hoy estaremos muy atentos al desarrollo de esta audiencia a lo que acuerde la jueza de acuerdo a sus atribuciones en Estados Unidos y de confirmarse lo que he expuesto y accederse por parte de la jueza a la solicitud que hace la Fiscalía General de los Estados Unidos y el Departamento de Justicia en particular pues estaremos atentos para el traslado del General Cienfuegos a nuestro país y desde luego ya estará a cargo de la Fiscalía General de la República el recibirle y todos los pasos legales subsecuentes muchas gracias por su atención pues empezamos por acá de izquierda a ver buenos días secretario buenos días presidente buenos días compañeros bueno en este asunto tenemos aquí varias dudas una de ellas es este bueno en el caso de que sea posible que se permita la jueza autorice que venga para México el exsecretario va a llegar aquí como calidad de detenido va a entrar a algún reclusorio o va va a tener alguna algún tipo de protección distinto a este por otro lado también el secretario de Relaciones este no se ha dado a conocer la nota diplomática de extrañamiento cuando tendremos acceso al contenido de dicha nota y por último también se especula no sé si sea usted o el presidente que nos pudiera contestar con respecto a que se habla acerca de una de un acuerdo alguna negociación que hayan tenido las autoridades de este gobierno y las autoridades de Estados Unidos en caso de que esta especulación sea cierta si se nos podría decir qué tipo de negociación hubo estoy si me permite el reto con mucho gusto mire nos ha pedido el señor presidente que seamos como lo hemos sido en otras ocasiones transparentes respecto a cualquier paso que vemos por eso hice una crónica día por día la negociación es la que estoy diciendo no hay nada oculto en esta negociación siempre siempre habrá esa desconfianza bueno que se dio a cambio de qué o por qué la conversación con el fiscal general de los Estados Unidos fue en esos términos es decir no puedes tener una cooperación en una materia como esta que es tan compleja tomando una acción unilateral de esa naturaleza primero segundo si hay elementos de los cuales México no estaba informado a nosotros nos llegó la evidencia como ya lo dije apenas para la procuraduría es decir la Fiscalía General de la República el día 11 hoy es 17 entonces no puede haber una base de confianza y eficacia en la cooperación como ya dije sobre ese con un elemento de esa naturaleza de esa envergadura vamos a ponernos en el caso opuesto vamos a suponer que en México detenemos las autoridades algún alto funcionario ahora que vino el administrador de la DEA vamos a suponer que lo hubiésemos detenido que pensaríamos de que ocurriría pues habría una repercusión muy muy seria Estados Unidos nos diría oiga este funcionario me lo regresas o bien vamos a tener un grave desencuentro entonces México lo que está señalando es no sabemos a esta fecha si el General Cienfuegos sea o no sea culpable de los cargos que se le imputan eso no lo podríamos saber porque la evidencia repito llegó el día 11 de noviembre y la Fiscalía pues va a iniciar su investigación habrá que sustanciar habrá que probar lo que se dice o en su caso desestimarlo eso ya lo hará la Fiscalía General de la República pero en esencia la cuestión aquí es si vamos a mantener la cooperación entre los dos países entonces tiene que respetarse el ámbito de la jurisdicción mexicana si tú tienes elementos contra un alto funcionario aunque haya sido de otra administración pues los acuerdos vigentes dicen que me los tienes que compartir por consiguiente y esto es lo que se dialogó lo que te estamos solicitando es pues que ustedes tomen la decisión correspondiente sus manos están pero no se pueden tener las dos no puedes tener una cooperación cercana con todas las instituciones de México y al mismo tiempo hacer esto hay que escoger lo que ustedes decidan en términos de México no aceptamos no nos parece correcto lo que se está haciendo debo decir que el fiscal general de los Estados Unidos fue atento actuó de inmediato y valora ampliamente porque así me lo externo la cooperación con nuestro país y respeta a nuestros países entonces esta decisión que se ha tomado me parece que es la mejor solución y también significa algo que me parece muy relevante como regla a seguir en la relación bilateral que es cuando haya elementos de información respecto a altos funcionarios de México debe hacerse el conocimiento de nuestro gobierno ese es un principio fundamental ahora también me lo dijo y me lo hizo saber el fiscal tenemos confianza en las instituciones de México sabemos que el presidente de México encabeza una lucha contra la corrupción sabemos que la fiscalía que es autónoma tiene a su al frente a un hombre serio y respetado en los Estados Unidos caso contrario nunca habría pasado esto jamás el elemento decisivo aquí no es que les dimos sino la confianza que hay entre ambos en las instituciones que tenemos en quienes están al frente de las instituciones y que va a haber una investigación no es un acuerdo de impunidad porque Estados Unidos no lo aceptaría y nosotros menos eso es en síntesis gracias Daniel Blancas de Crónica para puntualizar preguntas muy específicas hubo una petición formal del gobierno de México para que se regresara al general Cienfuegos ¿cuál otra? Contéstemela y luego para que no se confundan las respuestas ¿cuántas van a ser? ¿o sea es así por partes? México hizo saber a los Estados Unidos su posición que te acabo de describir no hay una solicitud de extradición porque para tú hacer una extradición una solicitud necesitas una orden de aprehensión y en México no hay hoy una orden de aprehensión contra el general Cienfuegos no existe la evidencia se recibió el día 11 de noviembre esa era la primera entonces no hubo una petición formal no porque sería una extradición la otra el 16 de octubre un día después de detenido el general aquí se dijo que no había ninguna investigación en México en contra de Cienfuegos el 11 llegó este documento de Estados Unidos hace unos días hay algún elemento adicional en este tiempo que haya sumado el gobierno mexicano contra Cienfuegos o todo se limita a lo que el gobierno de Estados Unidos está diciendo toda la investigación se limita a lo que la evidencia que nos mandó el gobierno de Estados Unidos que llegó a México el 11 de noviembre y no hay otra investigación hasta donde nos ha informado la Fiscalía General de la República previa o diferente a esa en la moción que el gobierno de Estados Unidos entregó a la juez para desestimar los cargos hay una frase que me gustaría que usted la explicara la justificación es hubo consideraciones sensibles de política exterior que llevaron a esta decisión obviamente involucra también al gobierno mexicano al mencionar esta frase política exterior ¿a qué se refiere esta frase? A la cooperación en materia de seguridad lo que acabo de externar en este momento ¿no hubo algún otro elemento adicional? No, para Estados Unidos me queda muy claro pero además lo dice el propio comunicado conjunto si usted me lo permite para no poner palabras propias dice en reconocimiento a la sólida asociación institucional entre México y Estados Unidos y con el interés de demostrarnos a Frente Unido contra todas las formas de criminalidad el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha tomado la decisión de solicitar a la jueza que se desestime en los cargos penales de Estados Unidos contra el exsecretario Sinfuegos para que pueda ser investigado y en su caso procesado de acuerdo con las leyes mexicanas ¿qué significa? esto es lo que dice el fiscal general de los Estados Unidos ¿qué significa? que ponen en alto valor la cooperación con México en materia de seguridad y eso es una materia sustantiva de política exterior entre ambos países y esa es la conversación que hemos tenido Finalmente no es un secreto la importancia la valía que ha tenido las fuerzas armadas el ejército para este gobierno no sólo en el ámbito de la seguridad sino en otros rubros es digamos un un alfil es una pieza clave el ejército en este gobierno la pregunta sería al presidente de la república ¿hubo presiones de las fuerzas armadas para que se hiciera esta o para que se regresara al general de Cienfuegos a México? Miren no hay nada oculto nosotros actuamos a partir de principios y lo que se hizo en este caso fue intervenir en materia política diplomática para expresar nuestra inconformidad ante un hecho que se presenta y deciden juzgar en Estados Unidos sin conocimiento de nuestro gobierno esto va más allá de lo legal no quiere decir que no sea legal existe un acuerdo de colaboración suscrito años atrás en esta materia pero no se hacía valer y fue en el caso que nos atañe violado porque nosotros no tuvimos ninguna información lo que acaba de decir el secretario de relaciones es totalmente cierto recibe una llamada del embajador informando que habían detenido al general Cienfuegos y él me comunica aquí hemos hablado del tema me preguntaron que si yo tenía conocimiento hice mención a un comentario de la embajadora de México en Washington totalmente informal que se sabía de una investigación que se estaba llevando a cabo en Estados Unidos me preguntaron que si sabía yo de una investigación presentada en la Fiscalía de México dije que no porque en efecto no existía ninguna investigación entonces hablamos de que no íbamos a responder de inmediato todo eso lo dijimos aquí porque estaban de por medio de las elecciones y que no queríamos interferir en un asunto que correspondía resolver a los estadounidenses que íbamos a esperar al mismo tiempo con cuidado con prudencia el Secretario de Relaciones estableció comunicación con las autoridades en Estados Unidos se les expresó nuestra extrañeza se hizo de manera diplomática y ellos fueron receptivos entendieron de que si existe cooperación debe de haber confianza y lo que externaron por eso resolvieron presentar conjuntamente con la Fiscalía de México esta petición resolvieron que sea en México donde se juzgue al general en el caso de que existan los elementos de prueba suficientes hay confianza en el Gobierno de México hay confianza en el Canciller hay confianza en la Presidencia de la República y hay confianza en la Fiscalía de México entonces hay que esperar a que la jueza decida sobre esta petición no hay nada a cambio nosotros no establecemos compromisos que afecten nuestros principios es algo que teníamos la obligación de hacer porque sentimos que no se había cuidado el procedimiento y yo quiero agradecer al Gobierno de Estados Unidos que supo en este caso escuchar nuestro planteamiento y rectificar no significa esto en el caso de que la jueza resuelva sobre esta petición y regrese el general Cienfuegos no significa impunidad significa que se inicia una investigación que ya comenzó a partir de que nos envían elementos de prueba la Secretaría de Relaciones entrega primero de manera informal a la fiscalía lo que nos entregan de Estados Unidos y luego ya formalmente se recibe y la fiscalía abre una investigación con esos elementos entonces la fiscalía de México va a iniciar todo un proceso de investigación que va a suceder en el caso de que venga el general cienfuegos eso lo va a determinar la fiscalía en calidad de que viene si va a ser detenido si va a ser dejado en libertad si va a estar sujeto a proceso de investigación pero eso ya corresponde a la fiscalía nosotros decirles que no hay impunidad para nadie y al mismo tiempo no vamos a permitir en ningún caso que se fabriquen delitos que tiene que haber sustento y tiene que haber pruebas y nadie ninguna persona puede ser víctima de una injusticia desde luego nos interesó este asunto porque pues no es sólo la situación del general cienfuegos también eso debe de quedar de manifiesto lo haríamos ante cualquier circunstancia que afectara a cualquier mexicano sea quien sea no permitiríamos una injusticia para nadie para ningún mexicano para ningún ser humano pero aquí además está de por medio el prestigio de una institución fundamental para el Estado mexicano que es la Secretaría de la Defensa las Fuerzas Armadas y este no es cualquier cosa no podemos nosotros permitir sin elementos que se socaven nuestras instituciones fundamentales además México es un país que no se olvide libre independiente soberano eso lo han entendido muy bien en Estados Unidos en el trato que llevamos como también si la Fiscalía de México al reponerse el procedimiento encuentra de que hay culpabilidad entonces se castiga y lo dije también desde el principio no la conducta de un oficial de un militar por importante que sea debe manchar a toda una institución entonces como es un asunto importante para México en todo sentido por eso se intervino y si lo que se mencionó en ese comunicado que hubo una intervención diplomática si la hubo tan es así que habló el Secretario de Relaciones Exteriores con el fiscal y habló con el embajador de Estados Unidos se mandó una nota si hubo una intervención para lograr un acuerdo también pero no a cambio de impunidad ni de encubrimiento ni de subordinación política ni de nada así como estamos relatando los hechos así sucedieron presidente mi pregunta fue si usted o su gobierno habían recibido presiones de las fuerzas armadas para regresar a 100 fuerzas armadas no 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 admitimos presiones de nadie y finalmente si dado lo que yo platicaba de la importancia que tiene para su gobierno las fuerzas armadas y digamos su uso o su empleo en buena lit para diversos rubros de su gobierno el manchar el nombre del general Cienfuegos le resta credibilidad o le resta legitimidad a su gobierno es decir si usted está interesado en que no se mine la figura del ejército yo estoy interesado en que siempre se conozcan los hechos y prevalezca la verdad y la justicia no me gustan las sospechas o este el que no se tengan elementos y se cometa una injusticia o que se tengan elementos y se dé impunidad entonces tenemos confianza en la fiscalía y se va a conocer todo lo que se está presentando en la acusación con las pruebas que deben de comprobarse y que la justicia mexicana que está ahora en manos de un agente honorable como Alejandro Gertz Manero proceda esto es un hecho inédito pero tiene que ver con la confianza que se tiene en las autoridades mexicanas como lo mencionó Marcelo no sólo en Estados Unidos en cualquier país nos tienen confianza porque hemos emprendido una lucha en contra de la corrupción en contra de la impunidad y es un gobierno con autoridad moral y por eso tenemos autoridad política y ha habido esta relación de respeto con el presidente Donald Trump y su gobierno no es de que va a haber un operativo encubierto y va a decir el presidente pues no sabía y van a meter armas y el presidente se va a quedar callado y no va a hacer nada no eso ya se terminó este es respeto a nuestra soberanía o respeto mutuo y así nos entendemos así nos hemos entendido y así queremos que se siga manteniendo la política exterior de México que nos respeten no somos nosotros colonia no somos un protectorazo somos un país independiente libre soberano entonces y sabemos respetar a todos los gobiernos y también establecer relaciones de cooperación para el desarrollo para la seguridad a partir de reglas claras y una de esas reglas es la confianza y esto es lo que está ahora quedando de manifiesto hay confianza por eso si se llevó a cabo un procedimiento y no se cumplió con el informarnos y ahora se repone el procedimiento pues lo vemos como algo bueno lo celebramos no nos quedamos con los brazos cruzados no nos callamos o sea y le agradecemos mucho a la autoridad y depende también eso no hay que olvidarlo de la juez porque ella va hoy a analizar la petición y ella es la que va a decidir porque porque son también instancias autónomas en Estados Unidos entonces vamos a esperar qué sucede el día de hoy en esa audiencia y vamos a estar informando también en lo que nos corresponde quisimos comparecer el día de hoy por las posibles especulaciones o conjeturas informar bien transparentar toda la información pero después ya no podemos nosotros estar hablando del tema porque corresponde a la fiscalía que es autónoma el fiscal es el que va a llevar a cabo el proceso es esta institución autónoma la que va a decidir no vamos nosotros a estar hablando de lo que no nos corresponde si este en el procedimiento inicial si participamos porque si nos corresponde porque los acuerdos están suscritos de cooperación con con el ejecutivo y con la fiscalía de Estados Unidos y las agencias encargadas del combate a la delincuencia organizada existen esos acuerdos ¿por qué no mencionas el acuerdo vigente porque se han firmado varios pero si mencionas ese acuerdo yo creo que también se va a tener elementos para comprender mejor que si existe un marco jurídico que no estamos actuando de manera extralegal sino que existe un acuerdo de cooperación y existen términos es decir bajo qué condiciones se da la cooperación entonces para nosotros ese acuerdo no se cumplió para decirlo con claridad y por eso actuamos a ver señor presidente como se ha mencionado la actuación en el ámbito de acciones conjuntas de Estados Unidos y de México si tiene una regulación jurídica desde luego primero todo el marco legal mexicano y la última disposición que tiene que ver con la DEA en particular y sus actividades es un acuerdo de 1992 que establece varias obligaciones participan relaciones exteriores en ese tiempo la Procuraduría General de la República y otras instancias en esencia se tiene que compartir la información se tiene que actuar con apego a las leyes mexicanas y a lo que hace referencia señor presidente es que evidentemente en este caso pues no se observó ese elemento sustantivo que es informar a las autoridades mexicanas con la debida anticipación oportunidad entonces invocando ese precepto y en un sentido más amplio la toda la arquitectura de cooperación en materia de seguridad descansa sobre los siguientes pilares el primero es el respeto a la soberanía de México por ende a las disposiciones legales en México el otro pilar es la confianza entre las autoridades de ambos países pues para intercambiar información muy sensible nosotros por ejemplo el secretario de seguridad les compartió muy recientemente la lista de principales individuos en Estados Unidos que hemos ubicado vinculados al tráfico de armas a México entonces si no hay confianza entre las autoridades de los dos países y las agencias de los dos países imagínense ustedes cómo podríamos a partir de este momento intercambiar ese tipo de información pues ya no se podría cada quien tendría que hacer por su lado cosas diferentes entonces cuando dice el procurador perdón el fiscal general de los Estados Unidos dice en su documento presentado ante la jueza dice hay asuntos o materias que tienen que ver con política exterior y reconocemos una sociedad muy fuerte entre México y Estados Unidos para combatir la criminalidad incluyendo el tráfico de drogas y por eso hemos considerado o pedimos que se desestimen estos casos para que el general cienfuegos se traslade a México y sea México en primera instancia el que resuelva la condición legal pues lo que están diciendo es que efectivamente para los Estados Unidos la arquitectura de cooperación con estos dos pilares es más valiosa que cualquier acción individual sobre una persona es lo que está diciendo y si ustedes me permiten y termino este comentario esto establece un precedente en materia de cooperación entre los dos países un precedente en qué sentido bueno que esto no vuelva a ocurrir es lo que está diciendo también esta disposición si no no se no se pediría que se desestimen estos cargos y que resuelva la Fiscalía General de la República un precedente en favor de México debemos reconocerlo porque esto es una decisión muy valiente del Fiscal General de los Estados Unidos que yo sepa no tiene precedentes está tomando una decisión basado en el alto valor que le otorga a que esa cooperación se fortalezca y no se debilite o se extinga en función de un solo evento que es este que nos ocupa y me parece que esa será como bien dice el comunicado conjunto con el doctor Gertz Manero que esa debe ser la base de la relación entre ambos países insisto si hay elementos por ejemplo Estados Unidos ya los mandó excelente ayer me preguntaba algún colega de ustedes bueno pero ese es un acuerdo de encubrimiento de impunidad no el punto de partida es primero llegó la evidencia completita la Fiscalía General de la República para la investigación correspondiente y después va a llegar el general sin fuegos aquí lo dice incluso para la jueza que en unos minutos tomará la decisión que dice para que sea procesado y en su caso dice para permitir la investigación en México y su potencial procesamiento en primera instancia en México es lo que dice entonces pues también valoramos lo que eso significa como una decisión estratégica que es salvaguardar apuntalar y fortalecer la base de confianza entre los dos países como iguales aquí no se presume que en México por ser una corte mexicana va a haber impunidad aquí lo que se le está diciendo a la jueza es en primera instancia que sea procesado en México cuyo sistema tiene el mismo rango y la misma credibilidad que tiene el de Estados Unidos es lo que está diciendo aquí por supuesto que eso lo reconocemos mucho y para México sí es muy importante gracias 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 buenos días canciller preguntarle si en estas pláticas que se tuvieron se puso sobre la mesa el hecho de que a México se vulneró la soberanía de México con esta investigación y que dejaría de aportar México en términos de cooperación es decir si si seguían con este proceso México podría prohibir la actuación de las agencias estadounidenses qué es lo que podría pasar o dejar de hacer México bueno no no entraría yo al terreno de la especulación te diría lo que externamos ya lo dijo señor presidente en sus términos fue que hay una arquitectura pensemos que es un edificio con muchos pisos y de pronto le quitas un pilar al edificio qué va a pasar con el edificio se va a venir abajo eso es entonces no puedes tener una cooperación tan amplia tenemos una cooperación yo creo que somos los dos países que tenemos una cooperación más amplia en materia de seguridad de todo el mundo todos los campos bueno desde aduanas intercambio de información de personas que entran y salen de los dos países seguimientos financieros todo lo que les hemos venido informando seguimiento a las armas entonces habiendo una cooperación tan compleja no puede es quitarle una columna al edificio porque se viene abajo pero México plantea por ejemplo dejar de permitir la operación de agencias como la de no yo no le externe al fiscal general ninguna acción específica sino más bien me referí casi en términos igualitos a lo que estoy informando ahorita respecto a la cooperación basada en la confianza siendo un hombre muy inteligente porque lo es que conoce bien a México recuerden ustedes que nos reunimos en varias ocasiones nos visitó estuvo con el señor presidente estuvo con todos los altos funcionarios fue hasta la villa pues le quedó muy claro y me imagino le preocupó pues el impacto que esto podía tener en nuestra relación bilateral y en esa cooperación que a veces es tensa pero que conviene a los ciudadanos de los dos países y tomó una decisión y esa decisión la reconocemos sin duda gracias y finalmente preguntarle cuál sería la diferencia del caso del general sin fuegos con el caso de García Luna el cúmulo de pruebas el tipo de investigación por qué actuar de manera distinta bueno hay varias diferencias la primera es el general sin fuegos no es residente en Estados Unidos no tiene operaciones financieras otro tipo en los Estados Unidos los delitos que se le imputan son exclusivamente en México ha solicitado o ha estado pidiendo asistencia consular con el caso García Luna no se da ninguno de estos supuestos ni ha pedido nuestra participación voy de este lado porque por favor ahora regreso no este sí buenos días felipefiero de tiempo.com.mx y puente libre quisiera preguntarle qué papel juega el fuero en este trámite porque él es un militar y aunque está en retiro formalmente depende todavía de las instrucciones del presidente por ser jefe del Estado del Estado mexicano y de las Fuerzas Armadas a ver la pregunta es lo van a someter al fuero común o al fuero militar no al fuero común porque está sujeto a él todos los integrantes de las Fuerzas Armadas en tratarse de delitos de esta naturaleza como los que estamos refiriendo entonces será el fuero de competencia de la Fiscalía General de la República como cualquier otro ciudadano Bueno, aunque el presidente ahorita advirtió que era una decisión de la Fiscalía si lo detienen o no así lo entendí más o menos a la hora que llega aquí a México quisiera que precisara esta posición llega el señor general lo van a detener o no lo van a detener qué pasa si presenta un amparo hay algo en esto en el acuerdo con mucho gusto mire primero qué es lo que pide específicamente el Departamento de Justicia a la juez que un poco más tarde va a conocer este asunto qué le pide tres cuestiones específicas la primera que se sirva ordenar el que se desestimen dice sin perjuicio quiere decir que en el futuro pueda haber otras investigaciones derivadas de otras informaciones es lo que quiere decir que desestime los cargos presentados los cuatro segundo que bajo la custodia de U.S. Marshall Service sea transportado a México y sea puesto a disposición de la autoridad mexicana tercero que una vez que el general Cienfuegos haya sido transportado y puesto a disposición de la autoridad mexicana se notifica la corte en Nueva York de que se ha cumplido este acuerdo son las tres cosas que le piden a la juez que probablemente acuerde el día de hoy o muy probablemente pero está en manos de ella si acordase en ese sentido lo que procede es que el general Cienfuegos sea trasladado a México pero no en calidad de detenido porque han sido desestimados los cargos sino en calidad de ciudadano mexicano repatriado a nuestro país por lo tanto no se le va a detener si me permite concluir entonces en qué calidad viene de Estados Unidos ciudadano en libertad no viene como un detenido bueno cuál la diferencia con un procedimiento de extradición el procedimiento de extradición se lleva a cabo cuando hay una orden de aprehensión en México pero ya les informé ya les informé a ustedes que la evidencia proveniente de los Estados Unidos ha sido puesta a disposición de la Fiscalía General de la República apenas hace seis días entonces no viene detenido México la Fiscalía General de la República desde luego dará a conocer los detalles no soy yo quien para darles a ustedes esa información la Fiscalía es autónoma tiene que definir la Fiscalía el camino procesal que va a seguir pero el señor General Cienfuegos viene a México como un ciudadano repatriado por la autoridad norteamericana y se va a poner a disposición de la Fiscalía General de la República en libertad no está detenido en ese viaje es un ciudadano en libertad y en esa condición va a llegar a México en México desde luego le tienen que informar que hay un proceso que se está iniciando con la evidencia que Estados Unidos mandó ¿qué decisiones posteriores va a tomar la Fiscalía? pues depende de la investigación depende de las pruebas su valoración de las pruebas depende de todas las diligencias que tenga que hacer la Fiscalía General de la República que tiene apenas seis días que le llegó este expediente para sustanciarlo ¿si me explicó? entonces simplemente decir el General Sinfuegos llega a México en libertad no es que aquí se le va a poner libertad no se le pone en libertad en Nueva York Finalmente señor secretario preguntarle concretamente si el presidente Trump conoció esta decisión antes y la autorizó no he podido yo tener un diálogo con el presidente Trump entonces no tengo conocimiento ni le puedo contestar a usted por no tener la información de que le hayan consultado antes y que le hayan consultado durante o después lo que sí me queda claro es que la posición del fiscal general de los Estados Unidos dado a conocer ayer en un comunicado conjunto es la posición del gobierno de los Estados Unidos ¿sí? muy bien voy regreso acá ahí atrás la señorita adelante ah bueno si quieren desahogo las que me corresponden para entonces acá adelante también usted señor del delentes hola canciller a ver bueno entonces con estos datos que ya nos está compartiendo podemos decir que la fiscalía general de la república con esta información que viene de Estados Unidos ya como tal abrió una carpeta de investigación eso sí lo podemos confirmar esta mañana ahora en el comunicado conjunto si me permite leerle el párrafo para no salirme del script dice una vez que se tuvo noticias sobre la detención y los cargos imputados por autoridades estadounidenses al general Cienfuegos la fiscalía general de la república mexicana abrió su propia investigación después de la detención y la evidencia se recibió como ya informe el día 11 de noviembre la información de las evidencias del departamento de justicia ahora el general Salvador Cienfuegos después de lo que se determina ya en la unión americana si llega como calidad de ciudadano pero llega regresa aquí a Ciudad de México en un vuelo comercial regresa en un avión de la de la fuerza armada hay alguna también investigación militar después de de esta detención en Estados Unidos aquí en México se arrancó alguna investigación militar para identificar si tuviera algún vínculo con el narco como se decía viene como ciudadano como ya expliqué en libertad lo va a transportar el US Marshall Service que es ¿por qué? porque es lo que le están pidiendo a la jueza ponlo en libertad porque se desestiman los cargos que se presentaron y que se ha trasladado a México se salvaguarde su integridad física sea trasladado a México en un avión se entiende del servicio de Marshalls de Estados Unidos y se ponga a disposición de quién de la Fiscalía General de la República ya a partir de ese momento en libertad la Fiscalía toma por decirlo así recibe y toma las decisiones jurídicas que procedan va a recibir a un ciudadano mexicano en libertad y acaba de recibir hace unos días la evidencia que obra en poder del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de ahí en adelante corresponde a la Fiscalía General de la República al Ministerio Público definir los pasos procesales que van a seguir en los próximos días y semanas ¿hoy mismo puede volver o mañana? Bueno no sabemos la fecha exacta dependerá de lo que resuelva la juez hoy se me haría muy rápido pero podría ser no lo descarto ya a partir de mañana sería más factible mañana pasado mañana o el fin de semana Ok Oiga y nada más si al interior bueno no sé quién me queda responder ¿hubo al interior de las Fuerzas Armadas alguna investigación? Bueno la investigación que conocemos es la Fiscalía General de la República no tengo informes de una investigación diferente pero si lo hubiere pues lo informaremos más adelante pero al día de hoy pues la evidencia que hay que acaba de llegar es la que se puso en manos de la Fiscalía General de la República y le corresponde a la Fiscalía hacer la investigación por los delitos de los que se trata ¡Buenasías! ¡Buenasías!